Dejando los quehaceres pa' después de muertos Tengo el corazón de cemento No las quiero, pero las quiero en mi cuarto Quieren verme, disfruto, pero me levanto Sé con qué cuento, aunque hay cosas que no se cuentan Amo el dinero, aunque hay cosas que no están en venta Yo, cuando es bonito, mala pinta Canalla pero humilde desde la placeta Echando cuestas, escuchando cuentos Salas de urgencias y tantos por ciento Ya salgo yo solo del laberito No junto a la calle, no hay que estar juntos Si no, no hay los pintos y si no, también Las putas en el garito que en el burdel Hoy a los de green, amo el green, a ver Mañana duermo en el parque, pero hoy en el hotel Con unos agranes, con otros cuentagotas A veces paso deshidratas, yo en quinata No me quito el sombrero, pero me pongo las bocas Es rata el queso como las ratas A una media de seis cubatas por problema Ajo a las plazas en pijama No sé cómo ni cuándo, pero siempre vuelvo, nena Pa' mí es comedia, lo que pa' vosotros drama A la media de seis cubatas por problema